¡Juventud Coaza para ti! Martín de Aguilar y Paúl Caguán Aguilar ¡Gózate, gózate! Cholita bonita, linda cuasenita Por tu belleza tú me has engañado Cuando he llegado yo de mi trabajo Me encuentro solita muy triste llorando Me encuentro solita muy triste llorando ¡Vámonos, vámonos, negrita! Para que sepas valorar el verdadero amor Por eso te digo vámonos, negrita Por eso te digo vámonos, negrita Para que nos sigan llorando solita Para que nos sigan llorando solita Cholita bonita, linda cuasenita Cholita bonita, linda cuasenita Con tu belleza tú me has engañado Con tu belleza tú me has engañado Cuando he llegado yo de mi trabajo Te encuentro solita muy triste llorando Te encuentro solita muy triste llorando Te encuentro solita muy triste llorando Por eso te encuentro solita Por eso te digo vámonos, negrita Para que nos sigan llorando solita Para que nos sigan llorando solita Cholita bonita, linda cuasenita Cholita bonita, linda cuasenita Tus ojitos cautivan mi alma Tus ojitos cautivan mi alma Cholita bonita, linda cuasenita Cholita bonita, linda cuasenita Tus ojitos cautivan mi alma Cholita bonita, linda cuasenita Cholita bonita, linda cuasenita